A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clic informativo. Sean todos bienvenidos. Madre de John Jairo Rivera, quien fue asesinado de un impacto de bala en el barrio Gaitán de Valledupar luego de resistirse al hurto de 40 millones de pesos que le mandaron a concinar sus jefes, pide justicia para que la muerte de su hijo no quede impune. Nosotros le pedimos como familiar, le pedimos al alcalde, al señor alcalde, que haga justicia, que tome el control de las cosas y haga justicia porque la delincuencia se está apoderando de la ciudad y no vemos justicia. La familia de la víctima también aclaró que John Jairo cumplía la función de manipulación de alimentos dentro de la empresa y no de mensajero. ¿Por qué él tenía que llevar esa plata? ¿Por qué el jefe no buscaba un carro de valores para que llevara esa plata? Nosotros no sabemos, pero me parece algo que no era correcto, que él llevara esa cantidad de plata sin ningún escolta, sin ninguna persona que lo acompañara. Líder de población con discapacidad manifiesta que se sienten utilizados por la administración municipal debido a que no se han cumplido los acuerdos en el que se les prometió políticas públicas a favor de esta comunidad con capacidades diferentes. Quiero invitar al alcalde Melio Castro, al secretario de gobierno, Arturo Calderón, y al secretario general Luis Gable, a que puedan reunirse con la población con discapacidad y que nos puedan explicar por qué no han cumplido con esos compromisos pactados el 3 de diciembre del año pasado, luego de las marchas que hicimos y que ya va un año y no se ha habido reflejado nada. Un adulto mayor resultó gravemente herido tras ser impactado por una tractomula en el sector El Obelisco, en Valledupar. El hecho ocurrió sobre las 8 de la mañana de este viernes. La víctima fue trasladada a un centro médico de la ciudad. Es de mencionar que el adulto que no ha sido identificado sufrió lesiones en su pierna derecha. El objetivo es brindar programas de formación profesional, identificar necesidades en formación para el trabajo, estimular la generación de ingresos y mejorar el proyecto de vida de los habitantes de nuestras comunidades. Los esperamos en nuestra institución, Francisco Molina Sánchez. A 55 años de prisión fueron condenados Luis David Pérez Pertuz, alias Lucho Rabo y Davis Rapalino García por el homicidio de dos menores de edad el 25 de julio del año 2021 en una finca en el corregimiento Los Venados. Según la investigación, los hoy condenados llegaron al lugar en horas de la madrugada e ingresaron de manera violenta preguntando por una persona y al no encontrarla, intimidaron con un arma cortopunzante a dos mujeres a quienes amenazaban con asesinarla. Ante esta situación, uno de los menores intentó defender a su progenitora, pero fue asesinado de varias puñaladas por uno de los sujetos. El otro menor intentó huir, pero también corrió la misma suerte que su hermano. Así, encerrados, tienen que vivir los habitantes de la primera etapa del barrio Garupal, comprendidas entre la carrera 21 y la calle 11A y 11B, debido a los fétidos olores ocasionados por el desbordamiento constante de las alcantarillas. Opa, mire, sinceramente, ya nosotros estamos cansados de esta situación. Ya no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que la situación persiste. Ahí, gente de Endupar llegaron hace tres meses y que arreglar, y eso quedó juez peor. Tuvieron que abandonar la casa porque los pelados salieron de la clínica y sufrieron que mudarse. El avijeato sigue acechando al departamento del Cesar en una finca ubicada en la vía que comunica a San Diego con el municipio de Codazzi. Fueron sacrificadas y peladas cuatro semovientes. Del 4 al 6 de noviembre se realizará en el Corregimiento de Valencia de Jesús el 24º Festival Vallenato Cantares de Calisto Ochoa. Donde tendremos el concurso de canciones inéditas, que es nuestra principal muestra tradicional en la música vallenata, de las cuales las inscripciones se encuentran abiertas hasta el día 3 de noviembre. Tendremos muestras de piquerias, muestras de acordoneros infantiles. Las inscripciones para los compositores están abiertas de ya, se pueden comunicar con mi número 317-838-0689. Tras sufrir un accidente motocicleta, falleció la joven de 27 años en un centro médico de Aguachica, al sur del Cesar. Joana María Parta Quintero fue la víctima. El siniestro ocurrió el pasado 16 de octubre cuando se movilizaba como parrillera en Pelaya, Cesar. Hoy, a las 4 de la tarde, se llevará a cabo la inauguración de la Plaza Cultural del Barrio Villamiria. El Torneo Internacional de Federación de Tenis llegará a Valledupar este fin de semana. Este torneo es totalmente gratuito, totalmente gratuito. Los invitamos para que vayan con sus familias, para que acompañen a sus hijos, vean los partidos de tenis. Es muy agradable, son juveniles, ninguno de los jugadores pasa los 17 años. Aquí murió el amor, murió el amor, murió el amor. Oiga, yo me fui hoy de música de despecho, aquí con Tenampa, Banda Popular, al lado de esta hermosa mujer, Adri, mi vida. Bienvenida a CNS Noticias. Queremos mostrarle nuestra música. Normalmente acá estamos acostumbrados a escuchar una guacharaca o un acordeón, pero ahorita mismo, como la música popular está siendo aceptada en todas partes, nosotros le traemos algo innovador a toda la ciudad de Valledupar y a todos los alrededores. Y que se sienta al despecho, vámonos con música. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho.